Bueno, justamente estamos atrás de nosotros con una de esas nuevas, que es la Camila Gallardo. Fuimos testigos hace muy poquito rato del éxito de Supernova, tremendo. Al mismo tiempo que estaba Supernova, también triunfaba en el suyo Fiscales. Y entonces esa paleta de colores es lo que más contento nos pone. Que efectivamente la apuesta de hacer cuatro escenarios, de agrandar los shows, que tengan más tiempo y también que haya un poco más de espacio para más artistas y más expresiones, parece que la gente no está aprobando la idea. Alan Johans, es un placer, un privilegio tenerlo. Lo comentábamos con el Cote Fonsea hace un ratito, se lo comentábamos a él. Que esto de Arcio Ponte Tú del año 95, hace mucho tiempo, cuando nosotros con Cote empezábamos un proyecto que se llamaba Dracma. Nosotros nos juntábamos tres veces a la semana en la casa con CDs, en la época en que se compraban CDs todavía, y nos mostrábamos la música. Y a mí me llegó un disco de Eleven. Y empezamos a escucharlo sin saber quién era ni nada, y nos empezamos a enganchar con Eleven. Y se empezó a diseminar la idea de que había una banda que era increíble, de Seattle, igual que Nirvana, igual que Soundgarden, y qué sé yo, que se llamaba Eleven. Eleven era la banda de Alan Johans. Nos hicimos todos fans de Alan Johans, y mira lo que pasa, mira cómo es la vida. Cote Fonsea y Felo Fonsea son la banda de Alan Johans hoy día, 20 años después, impresionante. Nos cuesta estimar, creo que hoy día vendimos muchísimas entradas en la puerta, o sea, en las propias boleterías del Club Ípico. Me cuesta, pero creo que vamos a estar en un promedio bastante parecido a la historia de la cumbre, 30.000, 35.000. Para nosotros los Jaivas era una cosa natural, o sea, si tuvimos el primer ícono, se lo dimos a Jorge González, el segundo fue Alvaro Enrique, el tercero es casi una deuda con los Jaivas, o sea, imposible que tengamos más de un tercer premio sin haberle dado uno a los Jaivas. Era una deuda de nuestra cumbre con ellos, ellas son una de las cinco bandas populares más longevas del mundo, son probablemente la banda más querida de Chile transversalmente, son un lujo, son un orgullo, son un patrimonio Chile, para todos los chilenos es una cosa orgullosa, y nada, bueno, vamos a cumplir con nuestro deber, nada más. ¿Van a mantener la cumbre anualmente y con este mismo giro que dieron? Sí, esa es nuestra principal apuesta, nuestra principal novedad de haberla hecho este año, no fue el haber repetido por primera vez dos años seguidos, desde 2017 a 2018, sino que esta es la, la hemos definido como equipo, como esta es la primera cumbre del resto de nuestras vidas. De aquí para adelante es todos los años y haremos todo lo que haya que hacer para hacerla seguir creciendo, creamos una fundación que se llama Encumbra, que tiene como principal objetivo el poner, el sostener, el darle facilidades para vivir a la cumbre todos los años y que se transforme en la tradición republicana, que tal vez ya es, pero sostenerla y que la gente ya se acostumbre, que todos los años, a principios de año, está la cumbre. Bueno, entre nuestros planes como fundación, el primero es sostener la cumbre, en eso estamos. El segundo es descentralizar la cumbre, que tiene que ver con salir a regiones, tal vez en formatos más pequeños en principio, y tratar de hacer un par de giras durante 2018, antes de la cumbre de 2019, por Chile. El tercer objetivo es internacionalizar, vale decir, estamos haciendo acuerdos hoy, ya tenemos semi-acuerdos armados con Cosquín, con Roca al Parque, con Guadalajara, con Vive Latino, que son festivales que son afines a la cumbre en el resto de la región, para hacer intercambios, que ellos nos manden artistas que estén en desarrollo de sus países y nosotros les mandamos de nuestro país. Así que vamos a tener un montón de cosas para desarrollar, hartas cosas entretenidas, y yo creo que la fundación y la gente como ustedes, que se dedica a apoyar la música chilena, vamos a tener que ser uno solo, porque finalmente empujamos lo mismo. Gracias.